¡Ay! ¿Se detiene la cancion? Ahhhh Sí A la planada le detenés Ahora ya, bailele, bailele No es eso Pito, pito, pito Queremos pito, pito, pito Pito, pito, pito Queremos pito, pito ¡Queremos culo! ¡Cuulo, culo! ¡Queremos culo, culo! ¡Queremos culo, culo, culo 게eemos! ¡Queremos huevos! ,"Vuelta-vuelta-vuelta-vuelta- thrilled- Vuelta-vuelta-vuelta-vueltatu-quo-tu-bu-tu-bu-tup-tu-bu- de yo ah ah min me no ya ¡Hey, hey, ven, ven! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡No, no, no! ¡Ven, ven!